Las cosas como son, compadre, no hay quien pueda con ellas. Se hizo un moño apretado, apretado, y me sonrió el al mirarme. Yo la miré descarado, ya sabes cómo soy, no pude controlarme. Y yo no sé qué me pasó, es que me entró la temblequera. Cuando la vuelta se dio y la falda tenía rota de tanta cadera. Se hizo un moño apretado, se hizo un moño apretado, se hizo un moño apretado, que rinda. Se hizo un moño apretado, que buena. Y yo le tiro, pero no me echa cuenta, dice que no le gustó, pero se lo inventa. Sea la que suba y que me mienta, pero dentro de poco le voy a cantar a las cuarenta. Se hace la dura conmigo, yo le sigo el juego, si quiere vamos pa' lío, pa' lío. Me mira y me río, le gusta un roneo y me tiene loco, perdido y con ese moño no puedo. Me mira y me río, le gusta un roneo y me tiene loco, perdido y con ese moño no puedo. Se hizo un moño apretado, con la mano. Se hizo un moño apretado, que rinda. Se hizo un moño apretado, que rinda. Se hizo un moño apretado, que buena. Se hizo un moño apretado, con la mano. Se hizo un moño apretado, que rinda. Se hizo un moño apretado, que rinda. Se hizo un moño apretado, que buena. Y ni siquiera es que me vaya contigo Pa' darte mi clasera y la luna de testigo No vale que no me paro, mami, tranqui que sigo Pero pate que estás con el moño que te lo quiera, ¿verdad? Prepárate, mami, tú no me puedes Que tú me dices tanto que me borreas Tú serás muy chula, pero todavía te quedas Quieres jugar conmigo, te pido si te marea A mí me mira y me río Le gusta un bromeo y me tiene loco Perdido y con ese moño no puedo Me dices tanto que me mira y me río Le gusta un bromeo y me tiene loco Perdido y con ese moño no me dime cómo te lo tocan Apretado, apretado, a mí me cae un chulao Apretado, camina, apretado, campana y tumba Apretado, con la mano, seis, un moño apretado Seis, un moño apretado, seis, un moño apretado Seis, un moño apretado, que buena Seis, un moño apretado 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 Ay, que buena Ya no se puede tocar mejor, piraña